Hola amigos de YouTube, yo soy Fredsteed y estamos aquí en Tokyo Jungle señores, nos quedamos aquí Y bueno, como pueden ver los retos de esta vez va a ser conseguir 4 muertes limpias, ingiere 3000 calorías y encuentra Samoye Enterprise ¿Dónde es Samoye Enterprise? Ni idea Ha empezado una lucha por la supermercilla en línea Yamote Ok, ni idea señores, ni idea A ver, déjenme ver, ¿dónde dicen? Llega a suburbios de Shibuya, ¿dónde es lo Shibuya? Oh, y no manchen, ¿al otro lado? Como pudieron ver la anterior vez, morí Una muerte limpia Y otro amor que limpia señores, los gatos acabaron con mi jirafa señores No manchen, era mi jirafa Mira, no manchen Cómele la jirafa pero cómere, y digo cómele, no manchen Tremenda jirafa señores Acá hay otro gato ¿Es un gato o es un perro? ¿Es un gato o es un perro? No sé qué es ¡Ay! Me vio Me vio Vamos a ver si es como puede enfrentar señores No, no, no voy a poder enfrentar ¡Es un león! ¡No manchen! ¡Qué gato ni que ocho estercios es un león! ¡Es un mini león! ¡Ay! ¡Me vio a comer! ¡Buenos donos! ¡No! ¡Ya valí! ¡Tengo que salirme! ¡No! ¡Tengo que ir a marcar! ¡No! ¡Ya no tengo más oportunidad! ¡Ok! 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 ¡Bien señores! ¡Bien! ¡Me escondí! ¡Me escondí! ¡Me escondí! ¡Me escondí! ¡Me lo voy a comer! ¡Ay! ¡Qué! ¡No manchen! ¡Pasí! ¡Y ahorita ya me voy a! ¡No manchen! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Ay! ¿Qué tenía que hacer? ¡Me acuerdo! ¡Llega a los suburios! ¡No! ¡No voy a llegar a los suburios! ¡Señores! ¡Está bien! ¡Pero bien lejos! ¡Alternar! ¿Qué es alternar? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Aguántense! ¡Eso! Vamos a ir por el león ¡Ay! ¡Cría de león! ¡Mío! ¡No manchen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un regalo! ¡Bien! ¡Comida económica! ¡Ok! ¿Por dónde salí en primer lugar? ¡Uh! ¡Me faltan un montón! ¡Señores! ¡25 años! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llego! ¡No! 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 todo por querer comerle a la clave por el fin y al cabo la comí ok, es por aca, ya mismo llego si, aqui ok, ah, cajito me caigo tengo 5 años para llegar alla, creen que lo logre? es que aqui los años pasan volando ay, cajito me caigo y ahora por donde me voy? ok, ok, por aqui, por aqui, vamos, vamos, vamos vamos bien, vamos bien vamos bien, vamos bien yo me pregunto que pasara si me caigo del mapa, me muero vamos, 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 vamos bien ok de aqui, ya no me acuerdo por donde estoy vengo ok, de aqui es de aca y de aqui nos vamos, bien señores tal vez llegue, tal vez no, no se tienes hambre, ya se que tengo hambre ok, comita hey, hay perros como que no puedo usar la guardia de mis padres de mis padres y ya me iba a comer a los perros no manche, han sido mis hermanos jajaja ok, vamos bien 26 años, no manche no voy a llegar me falta el monton por recorrer y aun no se cual es esa cosa enterprise esa la vida se reduce cuando tienes hambre si se, si se, pero no hay nada de comer que quieren que hagan come on, come on, vamos necesito comida ni un pinche animal hay aqui ya mismo llego, ya mismo llego, ya mismo llego ya me mori ay que susto jajaja vamonos, 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 vamonos bien, bien, bien hijo de pedro, no vi aguantense, aguantense, aguantense ya ok, vamos ya, vamos ya mmmmm, ok ayy, su madre ay, su madre no manchen, no manchen miren, miren es un cocodrilo señores, es un cocodrilo ay, ya vali, ya vali, ya vali ay, son dos, son dos cocodrilos no manchen, no manchen, no manchen vamos, 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 vamos No me importa, no me importa Corre, corre, corre Ay, su madre, es un perro Ay, no manches Hay un montón Tengo el índice de todo Ay, un oso, no manches Ay, su madre, ya valí, ya valí Vamos, vamos, vamos Ovejas Llena Cómete, cómete Vámonos, vámonos Ahorita no nos importa, es un perro, no manches Vámonos Vámonos, 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 vámonos Canchito Necesito comida, necesito comida Sí o sí, necesito comida Ya, aguántense ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy, ahí me falta un montón, señores No manches 28, 29, 30 No creo No, no, no creo Tengo que cumplirlos Tengo que cumplirlos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, pero si me estoy aquí Ya valió Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Aunque lo que realmente necesitaría ahorita Es grabar Por haber razón No manches Ah, ya valió No, ya van 28 años Vámonos Cómo Corre perrito, corre Corre perrito, corre Corre perrito, corre Pero qué burro que soy Era de haber hecho otra La otra que no es La de tener 4 muertes limpias Y así solo cumplir una, ¿no? A ver, a ver Vamos a hacer eso Un momento Vamos a hacer eso 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 Vamos, vamos, vamos Vamos por acá Ok, no hay ni un perro En serio Tranquilo, tranquilo Cuarto Ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Muévete perrito, muévete Muévete, muévete Ya no sé ni por dónde tengo que ir ¿Dónde estoy? ¿Zoom? Suburbios de Shibuya A ver en dónde era Llega los suburbios de Shibuya Ok, vámonos No, no creo llegar, señores No Va a ser el primero que no voy a completar De hecho, ganse de Ross Porque no encuentro ahorita Arquitero Nada Su madre Ok, aquí hay un regalo Informe del veterinario No me importa No, ya valió Muévete perrito, muévete Ya va a llegar a los 30 años, señores No, ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Su madre Su madre Su madre Aguanta Aguanta No, ya valió Ya Miren dónde estoy Y tengo que llegar a Acá Uh, su madre, señores No, man Señor No hay ni un Pero ni nada, señores No puedo comer No puedo hacer No puedo hacer el otro Ya valió No, ya llegó Ya Ay, su madre Miren eso God damn it No, no me voy a arriesgar Nos vemos Leóncito O tigre O lo que sea Informe del cuidador Número 2 Ok La cuestión aquí es Tengo que salirme De la toxidad Ahorita Sí, sí, sí Vamos Subirlo Pues subo ya Come on Bájate toxidad Acabo con las pulgas Ok Ya Bájate toxidad Bájate Sigue subiendo No mancha God damn it No encuentro Ni un Ni un animal En serio Ni uno Oh, soy burro De ciboya No hay comida No mancha Ok Voy a esperar Hasta los retos Ya fallé Los retos No fue mi intención No hay nada Que comer Nada Absolutamente Nada Ok Reto activo Marca 6 veces Consigue 6 Motes limpias Y ¿Qué dijo? Y dirígete a los Ah, ya completé Ay, güey Ya completé este Consigue 6 muertes limpias Completarlo Y marca 6 veces más Ok Y todos desde antes De cumplir los 45 años Ok 1, 2, 3, 4 5 Ok Voy a dejar este campeón Y hasta aquí señores Eso fue todo Por estos 10 años 10 o 11 años No me acuerdo muy yo Fallé dos retos Pero no fue mi intención Ya que malga Y bueno señores Denle like Favoritos Suscribanse en el canal Y hasta luego Bienvenidos Gracias.